Amiguitos, amiguitos, hoy es un día de descanso para mí, bueno, descanso entre comillas, porque mi amada esposita me ha pedido que le construya una jardinera allí, en esta parte de aquí, y quiere plantar un árbol, un árbol con raíces grandes, es decir, voy a tener que hacer una jardinera con un espacio suficiente, más o menos como por aquí, uno, dos, tres tabiques, un espacio así en forma de círculo, para que pueda tener una raíz amplia, una raíz profunda, y no rompa sobre todo el cimiento, porque recuerden que estamos en el techo, y los muros, ok, de por sí ya tenemos bastantes plantas, pero mi mujer todavía quiere más, todavía quiero poner más plantas aquí en el techo, en esta pérgola, y pues bueno, le vamos a dar gusto, y vamos a hacer una jardinera, muy similar a las que tengo ya aquí. Yo no hubiera querido poner otro acuario, verdad, pero creo que ya, por peces ya tenemos suficientes, pues bueno, vamos a ponernos a trabajar, tenemos el mortero, en esta ocasión vamos a utilizar también el cerofino, que es el que utilizo para las chimeneas, porque me gusta más trabajar con el cerofino, que con arena, y que con cemento, entonces, ya tenemos aquí el tabique, tabique rojo normal, agua, mortero, y nuestra cucharita, y vamos a hacer aquí el molde, y lo vamos a forrar con pedazos de, este, losa, como el que tienen ahí, para evitar que el agua se transmine hacia la recámara de abajo. Bueno, vamos a trabajar. Bueno, como pueden observar, estoy haciendo la mezcla aquí en esta cubeta, ya que en mi domicilio no tengo un espacio muy amplio como para hacer la mezcla en el piso, y como va a ser poca el área de trabajo, bueno, pues decidí hacerla aquí en la cubeta, y vamos a comenzar a ranurar aquí, para que el tabique no se despegue en esta parte de acá, y bueno, ya trajimos la herramienta. Pues, así es como va los primeros 24 tabiques, que estamos hablando que son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 líneas de 4 tabiques, entonces vamos a ponerle otras 3 líneas más, que sean 18, y bueno, es normal que se vea así, ¿no?, que se vea feíto en obra negra, pero todavía falta hacer bien el relleno, después lijarlo, y después darle con el esmeril, para darle muy bien la forma de círculo. Y en el interior, pues estamos repellando de una vez, para darle más fuerza y evitar que el agua se transmine, y ahora vamos a ponerle más mezcla en todo alrededor, para poner la loseta, en esa parte de acá, la parte de acá, sobre todo en el fondo. Bueno, la lluvia ya no nos dejó trabajar, como se pueden dar cuenta, en obra negra, pues no se ve muy bonito, ¿verdad?, hay que esperar a que seque, una vez que seque, le vamos a rayar, después rayado, le vamos a dar con el esmeril, para darle muy bien la forma, en forma circular, evitar todos los bordes, y vamos a pegar los últimos tabiques en la parte de arriba. Como pueden observar, también ya se hizo lo que es el enjarrado o repellado, hay que ponerle un poco más, hay que hacer lo mismo en esa pared, y en esa pared, y en el piso, vamos a poner losetas, pedazos de losetas, para evitar que el agua se vaya a transminar en el futuro. Pero por el momento lo vamos a dejar así, porque la lluvia ya no nos deja trabajar. Pues bien amigos, el trabajo ha quedado concluido, ayer no pudimos terminar, porque estuvo lloviendo, pero pueden observar que finalmente ya quedó, bien limpio el tabique, rayado, lijado, y pues ya tenemos la jardinera. Utilizaron 46, 44 tabiques, quedaron 6 de 50, y la parte de adentro, bueno, pues acumuló de agua de la noche del día de ayer. Pero el trabajo ha quedado concluido, vamos a aquí corregir este pequeño pedazo de mezcla que se le cayó debido a la lluvia, pero el trabajo ya quedó concluido. Esperemos que le agrade a mi hermosa compañera de vida, a ver qué me dice. Es cierto, ahorita está hormonal, y yo sé que está viendo mis estados. Ya saben, cuando una mujer se pone medio hormonal, se ve chula la condenada cuando se pone hormonal, pero bueno, esperemos que les guste. Nos vemos. ¡Gracias!